Rusia acusa a Kiev de derribar un avión militar en la región rusa de Pélgorod que, según el Kremlin, transportaba a 65 prisioneros ucranianos, así como 6 tribulantes y 3 personas que vigilaban a los presos. Según las autoridades rusas, todas las personas a bordo murieron tras el incidente que el Kremlin ha calificado como un acto terrorista. En el 11 de les 18 de la edad de la ciudad de Bélgorod a la etapa del accidente de la l-76 de la Ciela Rusia. En el fierté el jornada de aéroport de la universidad de la luna con 600 vossa aeróbacio, los cohetes en el interés. Llega el tercer aeróbil, el el tercer aeróbil, el vòsse еще alrededor de 80 personas con el aeróbil. Los cohetes los cohetes, el el aeróbil, el ciclo liberó. El aeróbil fue con el tercer aeróbil. Los prisioneros estaban siendo transportados para un intercambio de presos con Ucrania. Aún no se han confirmado las causas del incidente.